Algunos de los zapatos que vendimos este fin de semana ya final Querida familia, ¿cómo están? Esperamos que estén bien, que estén cómodos, cómodas aquí viendo a este par de locos Nuevamente por aquí y bueno, esta vez como vieron el título Vamos a estar hablando de la primera parte Ya que son muchas ventas y no queremos hacer el video tan largo Así que lo hemos dividido en dos partes Esta es la primera y es algunos de los zapatos que se vendieron en Mercari y Ibe Que puede ser que hay en el área de ellos Exacto, le vamos a enseñar los modelos No le vamos a decir cuánto nos costó, pero sí le vamos a decir la ganancia Sí, la ganancia Entonces voy a dejar a mi querido esposo para que él explique los zapatos Algunos de los zapatos que vendimos este fin de semana ya final de este mes de agosto Exactamente Así que Milko Como ven aquí, este que está aquí es un Air Jordan Como ven, es un bota de zapatos americano Yo lo vi en un video de alguien que puso hace como un mes Y nunca pensaba que iba a encontrar uno de estos y increíble Había ganancias y como ven aquí es blanco con negro, el cuero como medio brilloso Lo vi y lo conseguí y la ganancia era 100 dólares por este Wow, y que sentiste? Cuando lo vendiste, feliz, no cuando lo compré No, cuando lo vendiste, que sentiste? Claro, que sí se vende Los ojos de Milko, ahí están, a ver Milko Mira la cara, la cámara, perdón La otra es para soccer, ¿verdad? Para jugar soccer, no sé cómo se dice Para jugar fútbol Fútbol Es un Nike ACC Bien interesante también Eso sí tiene mucho conocimiento Es un Viper 13 Junior para niños Era un size 6 Y ven, la ganancia era 50 dólares Wow Y otro blanco, como que los blancos están en moda Blanco con gris Blanco, así veo, sí Blanco con gris de niño De niño Ah, so hay mucha oportunidad de comprar esos Esos sí se venden, sí están jugando los niños Soccer So, yo creo que es una oportunidad de comprar Y revender, pues sí Y como pueden ver, se vendió en Mercari En Mercari, sí La otra también que se vendió en Mercari También que mucha gente, no sé si Oh sí, pero la familia que están detrás de los otros O están viendo los videos de los otros Ah, es un Nike, como ven aquí Gris Viper Max Flyknit 3 Gunsmoke Como un gris Verde, aparte de abajo, está verde abajo Pero la tela es rara, es como tela No es como, no se puede explicarle Es como foam Este es como foam No, no, este no es foam Es como otro material, es knitted Si tienen la oportunidad de buscarlo Ustedes cuando tengan su tiempo en su casa Que sea Flyknit Vapor Max Es bien popular con los jóvenes No sé, está en moda La gente le gusta eso Y la ganancia de eso es 100 dólares Era la ganancia de eso Es increíble cuanto lo conseguí yo Pero la ganancia era 100 dólares En esa que está ahí Buen color también Me gustó el color El color Pero no era mi size Era un size 11 y medio Muy grande Muy grande Muy grande Ok, la próxima que está aquí Que era uno de mis favoritos Que estaba confundido Pero este que está aquí Comprí con el mismo El primero que viste Que vieron ustedes De fútbol americano Este también es un Viper Max Rojo con negro Si lo ves aquí Se llama Es un Viper Max Plus No sé por qué Así lo llaman Plus Universal Rojo con negro de hombre Pero El truco aquí Que es un size 13 Yo lo compré Lo compré Lo compré Con la pensamiento que si Por si acaso Si no se puede vender Se puede regresar Pero Yo estaba pensando positivo Si se va a vender Y gracias a Dios Si se vendió Ah Si Y esto es Ebay Y no duró tampoco Ni un mes No, no, no Este duró un mes No, una semana y media Si, pues yo me acuerdo Que cuando tu la encontraste Si Tu me enviaste la foto Claro, claro Ajá Que fue una semana Hay gente que no pone ojo A eso Yo creo que hasta 15 Estoy viendo yo Y la experiencia es que Hemos vendido de 13 Si Esta no es la primera vez Que antes no le damos importancia Claro Pero ahora si Si tenemos miedo Como dije Es negro y rojo Si es otro Diferente material No es flyknit Es otro material Cuando tenga el tiempo Haga su tarea Y mira que material es este Como algodón Es diferente el material Y es un plus La ganancia de esa Era $100 En Ebay Y free shipping Free shipping Disculpa si todo lo que están ahí Es free shipping Macari Y ese Y la última Pero espera Aquí Aquí podemos aclarar De que la ganancia Es ya sacando el porcentaje De cada plataforma Si Y la otra es Es un Nike Air Max 2017 Platinum Cold Es de mujer También tiene aire abajo Como ven aquí Es como gris No se ve muy bien en la foto Aquí Es gris Se vendió en Ebay Y la ganancia ahí Era $100 Y como sabe mucha gente Que Ebay no cobran Cuando venden zapatillas Más de $100 Son en Paypal Y no sabes Precio Y también Es un size 7,5 Yo tenía una oportunidad Si lo pueden vender Para un hombre Es un size 6 Para mujeres Un 7,5 Porque yo sé Que hay unos hombres Que estaban enseñando una foto Que estaban usando este zapato Es como unisex No se No se Hay pink abajo Pero no se Así es la moda La ganancia está ahí La ganancia por esos 5 pares Es $450 $450 $450 $450 De ganancia De ganancia En 5 cajitas Por eso es que siempre le decimos Que a veces Esas 3 cajitas Esas 2 cajitas Es dinero Es como que vendiéramos Como cuando empezamos 10 paquetes 20 paquetes Pero que estamos ganando Estamos ganando A veces Hasta $3,000 Increíble Claro O a tu tiempo El material Que usas Para poner la fundita Después no te sale 10 centavos 5 centavos A tu tiempo Todo depende Y El size 13 Como dije El Nike Vapor Max Era un plus Hay gente que está vendiendo A $200 $300 Claro Pero tiene que tener Más o menos una idea Cuanto cuesto Cuando sacaron a la tienda Y esa es una de las tareas Que uno tiene que tener Conocimiento Cuando vende zapatos Yo creo que cuando salió a la tienda Creo que era $225 Yo les digo Más o menos Y la persona está muy feliz Y es de California Conocimiento y tiempo También de postear No solamente en una plataforma Bueno ya es cuestión de ¿Cómo se llama? Cuestión tuya Si quieres postear en varias plataformas Porque Pero esa mayormente es la estrategia Porque si no se vende en una plataforma Se vende en otra O sea Tal vez calcular Exacto Es muy importante Como hablamos Los 20% Los 10% No cobran nada Tienen que pagar por promoción Algunos hacen eso Algunos Un ejemplo Ebay te va a dar el 5% Que uses el 5% Para hacer promoción Tu no tienes que recibirlo Tu puedes poner el 2% Si tu quieres 2% Todo depende Normalmente Cuando una persona es nueva Pero no nueva Pero cuando tiene un artículo ¿Artículo? Artículo Nuevo En poniendo cualquier plataforma Siempre se va arriba De todos Y después poco a poco Más gente ponen Y bajas tu No se como trabaja Ebay Por que voy a ponerlo El 5% O el 7% Puedes mantenerlo Uno arriba De la pagina No se Pero como yo conozco Y tengo experiencia ahora Me esta diciendo que Nada mas ponga el 2% El 1% En el comienzo Y trata Por una semana Dos semanas máximo Cuanta hay watchers Cuanta mirada Están mirando zapatos Especialmente en Ebay Igual que Estamos hablando En Poshmark Cuanta corazón Estamos recibiendo Semanalmente Si hay muchos corazones Hay mucha gente Que estas mirando Que lo gusta Estas mandando ofertas Si nadie no esta recibiendo Si no estas recibiendo ofertas Por que razón Puede ser que el precio Esta muy alto O si tu das una oferta Puede que esta muy alto Trata de bajarlo un poquito mas El 20 El 10 Depende de que costo Te costo la Mira el zapato Y no se olvide Es bien importante Usar la tarjeta de créditos Si tiene puntos Eso también ayuda También si hay cupones En las tiendas Ayuda Todo se tiene que sumar Osea Mucha gente te dicen Cuanto Lo compraron Cuanto lo vendieron Pero nunca dicen Paso por paso Cuanto es el total Que reciben en su bolsillo A mi Esos son 450 dolares Pero tenemos que pagar impuestos Al gobierno Después de Fin de año Claro pero de esta manera Es dinero Porque imagínense En cada zapato Bueno por lo menos Esto que les enseñamos Ganar prácticamente 100 dolares Eso es dinero Si Eso es dinero Si Y además También los tics Que siempre aplicamos Es Número uno Enviar rápido Esa es la forma Que nosotros hacemos Enviar rápido Como siempre le hemos dicho En los videos A veces vendemos en la mañana Y en la tarde Milco rápido Lo va a dejar Es la buena comunicación Con el que va a comprar El producto Que mayormente A veces las personas Siempre te preguntan Que tú me dices Los chicos les preguntan A él Y Milco amablemente Trata de responderle Lo más rápido posible Y trata de resolver El problema Que de alguna manera Él está queriendo saber Pues ya saben Con preguntas A veces preguntan El color Preguntan tantas cosas Claro Si el color que está En la foto Es igual color Si es rojo Rojo O rojo Devil Red Que son colores raros Que me están preguntando No sé si están jugando O quieren saber exactamente Si es así el color Porque a veces la luz Eso cambia Claro La cosa que estás haciendo Veniendo O también a veces te preguntan Si lo puedes enviar hoy día mismo Si Todo eso te preguntan O mucha gente me dijeron Yo lo tengo eBay Ground Que es más lento posible Y más barato Para mandar algo Claro Que la ganancia No es tanto Y a veces me dicen Si por favor lo puedes subir De dos a tres días Como ustedes ya saben Que el color está un poquito lento En este momento Y yo con mucho gusto A veces lo hago Me cuesta más o menos Un dólar más Yo lo doy gratis De dos Como me pasó esta semana Que tengo una persona Que me compró de Puerto Rico Me compró unas zapatillas Y yo con mucho gusto Lo hice Pague los dos dólares más Pero yo gané una persona Un cliente Y me dijo Muchas gracias por ese Ok Y iba a pagar Son En ese otro punto Que yo no se como se hace eso Que te pagan extra O You know Como pagan extra Pero yo con mucho gusto Me preguntan Y si puedo hacerlo Por dos dólares más Claro que si Para que perder ese Exactamente De Puerto Rico Y también Otro de los TIC Que siempre aplica Milko En todo Es actuar El mismo día Es decir Él entra por esa puerta Se encierra Y ese mismo día Ya lo está enlistando Y creanlo o no Ha funcionado Porque a veces Ni una hora pasa Y ya Se vendió Claro Hay montonado Como dicen El dinero O la montaña del dinero En una esquina Porque es dinero Es como tú dices Dinero muerto Que tú le dices Claro Dinero muerto Y uno no es la única persona Que está poniendo en la plataforma Hay tanta gente Que están diciendo La misma cosa Que una Pero sabes Que cada uno es diferente Porque cada uno hace una sección diferente Habla de su producto Y trata de poner las cosas Más Más simple posible Entonces Y bueno Nos vamos a despedir Creo que eso es todo Querido esposo Excelente fin de semana Así que Fue excelente fin de semana Todos los días seguimos aprendiendo Seguimos enseñándole más tía a ustedes Vamos a seguir trayéndole más tics Por ahí le tenemos video también Como Milko empaca tan bonito Porque yo ahí si no me meto Milko es así bien recto Eso hablamos Eso hablamos después Si el no me meto ahí El empaca Ya sabe como envolverlo Entonces ya no me meto yo Pero si me meto en Milko Nos faltó lo que también Lo más importante Una foto ¿Cómo se llama? Presentable Oye Aunque sea la primera foto Porque esa Es la que va a hacer que La persona que ve ese zapato Indague más Sobre las fotos Para ver exactamente Como es el modelo Y todo eso Exactamente no Si les ayuda este stick Lo que yo hago es Poner la foto principal Que la busco en Google Y después busco una foto De modelo En la parte de abajo Que no tengan nombre Porque hay fotos Que tienen nombre Y esas si nos pueden Este ¿Cómo se dice? Si así que Eso funciona Porque Es como cuando usted Ve un maniquí Con la ropa bien bonita Puesta Algo así es Cuando ven el zapato Y ven una foto abajo Con un modelo Entonces eso también Les ayuda mucho Así que bueno familia Ahora si nos vamos a despedir Muchas muchas gracias Gracias Por haber estado aquí Si este video te ayudó Un poquito Un poquito Por favor no se olvide de poner El like Ese like Ese like Ese like El vaso Exactamente Y así aprendemos todos Exactamente Y si tienen tic Dejenlo abajo también Que les funciona a ustedes De repente nosotros Hay algo que no sabemos O no lo hicimos No sé Así que bueno Hasta la próxima Y que Se diviertan mucho Yendo de shopping Como lo hace mi esposo Cuando sale con las fundas Bien así es bien Y síguenos por tiktok Por aquí le vamos a dejar tiktok Bye Bye